Hola, soy Antonio Bechberg. Soy Miquel Ucea. Mi nombre es Igor Rago. Soy Carlos de Tarsinera y vengo a Brasil a presentaros nuestro último trabajo. Les invito a la pasadela BSG World 2010. Os espero en el Creative International Color 2010. El mejor evento de Latinoamérica. Así que nos vemos allí. Muchas gracias. Les esperamos para ofrecerles las mejores tendencias del momento. BSG World 2010. Bienvenido. Te esperamos, chao. Nos vemos en el BSG World 2010. Os esperamos.